Cada vez que yo tenía, que yo tenía, fíjense cómo lo digo, que yo iba a verla, lo sentía como una obligación, lo sentía como algo que no quería, no, o sea, qué flojera, qué difícil, ¿no? Y poco a poco lo he ido disfrutando y me parece que eso es lo que yo más he ganado del método Serena, las ganas de conectar con ella, las ganas de pasar tiempo con ella, de ir a verla, de invitarla a salir, de participar más en su vida diaria y paradójicamente lo que ha pasado es que ella se ha ido abriendo, ella se ha ido abriendo, ella está como mucho más, como mucho más participativa en la relación conmigo, mucho menos en guardia, que yo eso lo sentía muchísimo, la sentía a ella como la defensiva, ¿no? Y ahora, pero es que es una paradoja porque el método Serena no ha hecho que mi madre cambie, ¿sí? El método Serena lo que me ha ayudado es a cambiar mi forma de ver esta situación, de enfrentar esta situación.